En esta entrevista con nuestras invitadas, se trata de Rosa Amelia Villar López, ella es decana nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, y también con la químico-farmacéutica Ana María León Aguirre, decana del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima. Muy buenas tardes, muy buenas noches, perdón, gracias por estar aquí. Buenas noches y gracias también por invitarnos a este programa. A ver, cuéntenos por favor, porque hay un decreto legislativo que también ha pasado, justamente entre este paquete de facultades legislativas que le dio el Congreso al Ejecutivo. Se había cuestionado ya que no tenía por qué meterse en temas de salud, esto se supone que me imagino viene bajo la premisa de que es para activar el mercado, la economía. ¿Qué es lo que se ha aprobado en este decreto, doctora? Tenemos tres decretos de los cuales nosotros estamos cuestionando. 1290, que es el decreto para alimentos, el 1344 y el 1345, de productos dietéticos, edulgorantes y cosméticos. A partir de estos decretos, cualquier empresa podría estar fabricando, importando y comercializando productos, alimentos, productos dietéticos, cosméticos, y estoy hablando de cosméticos en todas aquellas sustancias que sirven para el cuidado, la limpieza y la higiene de las personas. Entonces, todos estos productos estarían siendo, dejando de tener las buenas prácticas de manufactura, o sea, la verificación previa de que realmente esto está siendo bien elaborado, está siendo bien cuidado, y que las sustancias que están interviniendo en su fabricación están siendo también adecuadas. Entonces, esto es lo que nos preocupa, porque en el decreto 1345, en el inciso 5.2 del artículo 5, nos menciona textualmente que a partir de esta fecha, con una simple declaración jurada, usted podrá aperturar, no solamente tendrá el registro sanitario, que ya es libre, y ha sido libre desde hace muchos años, sino también las buenas prácticas de manufactura ya no se verificarán, sino con una declaración jurada podrá usted aperturar todo y comercializarlo. Ok, déjeme entender, porque yo leía también una columna o algún artículo durante el fin de semana, si mal no me parece, y que planteaban, usted me dirá, si es respecto a este mismo decreto, que claro, digamos, la revisión ya no va a venir a priori, sino que va a ser, digamos, durante los procesos, porque claro, uno decía también, bueno, pues yo importo un champú, entonces en ese momento lo mando al registro a que hagan la revisión, yo pongo otro producto, efectivamente de una mejor calidad, lo mando, me lo aprueban, y al día siguiente estoy ya utilizando un producto Bamba, porque finalmente yo ya tengo mi registro sanitario. Lo que dice este decreto no es que ahora la fiscalización va a venir durante el proceso de producción, ¿no es algo positivo eso? No, el decreto dice que la revisión va a venir posterior a la comercialización, o sea, usted puede comercializar libremente y posterior a la comercialización van a ir las entidades fiscalizadoras que están cambiando ahora de digemida a digesa, tanto de acuerdo en el tiempo, cuando hay algún problema de salud ya hecho, o cuando hay algún problema de calidad que se haya manifestado abiertamente. Nuestra preocupación va por el lado de que, si bien tenemos actualmente una normativa supranacional, que es las decisiones andinas, las decisiones de la comunidad andina que regulan el registro y acceso a este tipo de productos al mercado, y las cuales entendemos no cambiarían por la propuesta que se hace en este decreto legislativo, y estas decisiones andinas lo que disponen es un proceso de notificación automática, realmente ya es un proceso de notificación, el que siguen estos productos cosméticos y productos sanitarios. La diferencia es que ya no se estaría pidiendo previamente que estas empresas o comercializadoras interesadas en poner estos productos en el mercado hayan sido previamente autorizadas, reconocidas, identificadas, certificadas las condiciones en que estos productos van a ser almacenados y más aún manufacturados en el mercado local. Entonces la preocupación va porque cualquier interesado inescrupuloso puede que beneficie, empresas serias, responsables, pero aquellas que son de dudosa procedencia y calidad en su ejercicio pues van a tener la puerta abierta para simplemente decir con una declaración jurada yo cumplo con mis buenas prácticas de manufactura y entonces quiero que me dé esa autorización y empiezan a importar, a comercializar o a fabricar estos productos. A ver, había justamente, entiendo que fue una conferencia, no sé, pero había un audio en el cual justamente se le escucha al, entiendo, Ángel Acevedo, creo que es el jefe de la Cámara de Comercio de Lima en estos temas, dice, sobre el ingreso de productos de mala calidad, si a usted no le cae bien un champú simplemente no lo vuelve a comprar. No necesitamos ni a Indecopy, ni a Digemid, ni a Digesa, ni a ningún organismo público fiscalizador porque el mejor fiscalizador es el consumidor. El mejor fiscalizador es el consumidor. ¿Qué se entiende por esta frase desde su punto de vista, doctora? Definitivamente él está dejando libertad a cualquier persona de la calle para que pueda, como consumidor, cuando ya tiene el daño, cuando ya fue hecho el daño, entonces ahora ya no consumo este producto. Pero estamos hablando de sustancias químicas, no estamos hablando de cualquier producto. Estamos hablando de sustancias químicas que uno usa desde que nace a veces en la vida. Un niño desde que nace está usando talcos, está usando champú, está usando cremas, está usando aceites, ¿no? Que van a ir afectando al organismo porque eso lo usamos todos los días. Ya hay denuncias evidenciadas y con sustento científico que un simple talco produjo cáncer. Ok, pero repito, ¿cómo es actualmente? Es decir, el producto antes de ser comercializado, ¿quién lo revisaba? ¿Quién le daba el visto bueno? Antes de ser comercializado hasta el momento, estaba siendo previamente autorizado una vez que se había ido a inspeccionar, si cumplía con las buenas prácticas de manufactura. Ok, ok, entonces no es que solamente uno llevaba su producto, sino que además iban al local donde se supone se producía para verificar que no estaban mandando una muestra que no era la que comercializaban. En el caso de productos nacionales, es así para las empresas. En el caso de productos extranjeros, la autoridad certifica mediante un documento denominado certificado de libre venta que demuestra que ese producto ya ha sido debidamente registrado en su país y controlado por una autoridad competente. Ahora, la autoridad local, ¿qué es lo que hace? Una labor de vigilancia sanitaria. O sea, una vez que ya fue autorizado, lo que hace es visitar esos establecimientos que para ello previamente los tiene identificados y autorizados y hace una constatación de las condiciones en que estos productos son almacenados, pero también toma muestras, las pesquisa y las manda a analizar. Creo que tenemos algunos resultados. Sí, yo justo le quería decir, lo importante es que antes se estaba pesquizando y se hacía una labor de vigilancia, no creo que la más idónea, pero sí un poco más activa que la que supuestamente va a hacerse después. Yo tengo acá unos datos, de 122 análisis que se realizaron en productos pesquisados en el comercio total, o sea, ilegal y formal, 37% salieron no conformes. Quería decir que tenían algún problema de calidad. Y eso está ahora en nuestro comercio. O sea, si nosotros que tenemos una alta informalidad, 70% aproximadamente de informalidad en nuestro país, aperturamos para que cualquier persona, incluso los inescrupulosos, puedan ingresar y comerciar y poner a la mano de cualquier persona de la población productos que pueden hacerle daño, estamos hablando de un daño impredecible a la salud. ¿Cuál sería el interés? Porque ¿por qué esta reunión con el ministro Yufra en la Cámara de Comercio de Lima, donde él justamente dice, no, aquí yo también tengo vínculos personales, muchas de las personas involucradas? Es decir, ¿cuál sería la intención desde su punto de vista? Definitivamente una mayor liberalidad, un más fácil acceso al mercado. Las críticas son que el ente regulador a cargo actualmente, que es la DG-MIT, ha de alguna manera aplicado algunas barreras, demoran la atención de expedientes que supuestamente tenían un carácter automático. Sin embargo, han venido haciendo una suerte de filtros previos. Sí, es un filtro, pero es un filtro... O sea, hay una burocracia, podría ser más rápido, podría ser más eficiente, sí, pero usted cree que con este decreto lo que se está haciendo es eliminar todo eso. Estamos pasando de un extremo a otro. Exactamente. Hay un extremo a otro. Exactamente. Esa es la preocupación. Bueno, y el riesgo es como decíamos, ¿no? O sea, lo que estamos aperturando es... Pero a ver, ¿hay mala leche, cree usted? ¿Hay alguna manera, una intención de favorecer, no, algunas empresas? ¿O la intención es efectivamente activar la economía, claro, con la posibilidad de que finalmente se perjudique muchísima gente? Nosotros entendemos que la Constitución como principal principio tiene el de la salud humana como fin primordial. ¿En algún país de la región se está haciendo como se ha planteado con este decreto legislativo? Hasta el momento en la comunidad andina no, porque la comunidad andina... No, pero fuera de la comunidad andina... Fuera de la comunidad andina... Chile, por ejemplo. Chile tiene autorizaciones para los productos. O sea, ¿no lo hace de esa manera? No. Ok. Ahora, yo les tengo que hacer otra pregunta. ¿Cuál es el interés de los químicos farmacéuticos? Es decir, más allá del tema de la salud, ¿hay algún interés en que la norma, digamos, le quita algún tipo de beneficio, trabajo, negocio, algo a los químicos farmacéuticos, para transparentar también las posiciones? Sí, 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 me permite. Nosotros estamos... Nosotros en realidad estamos preocupados por la situación. ¿Por qué? Porque somos los profesionales que conocemos los productos que generalmente se usan para recuperar la salud o cuidar la salud de una u otra forma. En este caso, por ejemplo, todo lo que es higiene, limpieza y belleza. Correcto. Nosotros tenemos mucho temor en lo que se está dando. ¿Por qué? Porque conocemos ahora mismo, por ejemplo, en la Unión Europea, están reclasificando y están poniendo medidas mucho más estrictas. Están disminuyendo los productos que antes eran ampliamente utilizados. Ahora han puesto productos restringidos, como 1.300 productos que han restringido, a diferencia de Estados Unidos, que solo tiene 11 productos restringidos. Entonces, nuestra preocupación va primero por eso, por la salud de las personas. Lo segundo que usted nos pregunta es... Nosotros tenemos algunos colegas que trabajan en la industria cosmética y no es el mayor número de colegas. Tenemos un grupo que es cierto que ellos probablemente han llegado a un nivel en el cual defenderán su posición. Nosotros no vamos aquí por el aspecto profesional. Entendemos que habrá colegas que trabajan en este sector, que tienen puestos en este sector. Sin embargo, nuestra defensa es más porque se está afectando a la salud pública. Efectivamente. Incluso esta misma normativa andina tiene una resolución expresa, la resolución 1333, que indica en su artículo primero, que dada la naturaleza de estos productos, la responsabilidad técnica de los productos que se fabriquen o comercialicen, almacenen, debe estar bajo la responsabilidad de un químico farmacéutico. Es decir, la profesión estaría cubícerta con esa normativa. No es esa la motivación. Realmente es una sincera preocupación. Bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre, porque el Congreso de la República es quien tiene que definir si este decreto legislativo va o no va. Desgraciadamente nos tenemos que ir. Solamente decirle que con esto el Estado estaría abandonando un tanto su obligación de resguardar la integridad de la población. Correcto. Muchísimas gracias por eso. Vamos a continuar.